eres mi bienvenidos a bonos les habla alex los son pitts t2 enfoca wey está brilloso esta madre si no quieres no hay pedo yo te espero esta son pitts t2 audífonos con cancelación de ruido que valen 1500 pesos cancelación de ruido activa no confundir con la pasiva la pasiva eres tú qué tan buenos batería entre 3 y 5 horas depende que tanto utilices la cancelación de ruido activa la cancelación de ruido es muy buena pero tienen un defecto si los puedo usar para deporte sólo puedo usar para deportes en lugares abiertos porque preguntas tú ansiosamente cuando el viento pega de los micrófonos si no tienes si tienes activa la cancelación de ruido activa lo voy a poner aquí para que lo veas mejor pues se escucha la fregada se escucha el micrófono intentando cancelar el viento y suena muy mal si lo si tienes el micrófono o sea si lo tienes en modo transparencia para que utilices los micrófonos para decirte que hay en el exterior cuando pega el viento suena tres veces peor todavía pues esos audífonos están buenos tienen buena calidad de audio tienen buena batería y tiene la cancelación de ruido activa pero sólo te van a servir para deportes en interiores o para viajes en los cuales no hay viento de por medio no ahí están bien pero considera si los quieres para hacer ejercicio al aire libre me gustaron no corras con ellos porque no están hechos para ellos para eso si resisten agua y todo pero creo que aquí soltó la pelota son bits ahora sí están buenos considera si quieres algo barato con cancelación de ruido y si haces ejercicio en un gimnasio pues están buenos no gracias por acompañarme que tengan buen día padres